La instrucción del señor presidente de la república es que el 100% de las personas puedan venir aquí a esta instalación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en esta instalación hacer su trámite para que cumpliendo con el requisito del programa puedan acceder a su decodificador. En segunda instancia comentar también con ustedes que el día de hoy les solicité a la COFETEL suspender en la ciudad de Juana el apagón analógico hasta fecha posterior a la jornada electoral del 7 de julio.